Buenos días a los amigos del diario La Prensa, nos encontramos en la calle Esmeraldas y Vicente Rocafuerte, donde se inicia el pase del niño del Centro Comercial Popular La Condamine. Les vamos a dejar con las acciones, puesto que empieza ese pase, esta tradición religiosa y cultural aquí en la ciudad de Río Bán. El 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 Lufo cavalji son publicistas del Centro Comercial Program Música 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 Música